¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Yo estoy por aquí de nuevo con un nuevo vídeo. Como veis por aquí abajo os traigo un nuevo vídeo de Primar. Y es que he vuelto a hacerle otra visita. Han caído algunas cositas, os adelanto ya que tampoco es que sean muchísimas. Ha caído alguna cosita de pijamita y así, pero también ha caído alguna cosita de ropa. Y alguna cosita bastante interesante. Así que bueno, me apetecía compartirlo con ustedes. Además vosotras mismas me dijisteis por Instagram que sí que queríais verlo. Y bueno, pues no quería dejarlo más. Son compras hechos esta misma semana. Y bueno, pues os traigo hoy el vídeo por si os interesa algo que podéis ir corriendo a ficharlo. Empiezo por esta camiseta de manga corta de aquí. Es una camiseta básica, blanca, con las letras en negro y en rojo. Es una camiseta muy sencilla, pero la verdad es que este tipo de camiseta últimamente cada vez la uso más. Porque me gusta incluso poniéndomelas con una chupa de cuero o con una americana, por ejemplo. Esta, por ejemplo, me la cogí con idea de ponérmela con mi americana roja. Y quedan muy chulas. Y son camisetas muy simples, pero que en cualquier tienda te cuestan 10, 12 euros. Y en primar las tienes por 2,5 euros. Así que nada, me la cogí para ponérmela con unos vaqueritos. Es muy sencillita. Esta vez sí me he cogido mi talla. Me he cogido la 38, que la otra vez visteis que me cogí algunas, pero en tallas grandes. Porque era con idea de cogerlas para el gimnasio. Pero como esta vez sí que es para ponérmela con vaquerito y eso. Pues me he cogido la 38, la verdad que está bastante bien. Y el precio 2,50. De ese mismo montón me cogí también esta de aquí en tono gris. Que me gustó mucho la combinación con el rosa. Me gustó mucho la combinación de rosa pastel con gris. Y bueno, pues también creo que la voy a usar con unos vaqueritos. Yo ahora en verano, pues sí que es verdad que cada vez uso más vermouth y cosas más flojitas. Pero hay días que para ir aquí a comprar, para salir a dar un paseo rápido o lo que sea, me pongo una sorbaquera, una camiseta de mano corta de esta. Y voy tan apañada, tan fresquita y tan cómoda. Y el precio de esta también 2,50. Y bueno, pues no sé, otra camiseta más. La verdad que está muy bien. No sé, a mí me gusta. Y también de ese montón me cogí esta otra. Pero esta además estaba rebajada, ¿vale? Es un rosa Barbie con las letras blancas. Me gustó mucho para ponérmela con unos vaqueritos y unas deportivas blancas, por ejemplo. Creo que es muy básica. Y además me gusta mucho el algodón que tiene, que es bastante suavito. Y esta estaba rebajada a 1€. No está marcada, pero estaban a 1€. Entonces que por 1€... 2,50 ya está bastante bien. Pero es que por 1€ ya es que aunque sea para trapos, para limpiar el polvo. Pero es que aparte de eso es que me gustó mucho. Me gustó la combinación de rosa y blanco. Le eché el ojo antes de saber el precio. Y cuando vi que estaba a 1€ dije, qué tona. Otra cosita que cogí en promoción, que tampoco está marcada. Pero hacedme caso, que está rebajada. Es este body de aquí. Es como un body bastante básico. La tela hace como... No llega a ser un canalé, pero bueno, sí. Como una especie de canalé muy discreto, muy finito. Poco marcado, digamos. En un tono amarillo pastel. Deciros que el tiro, digamos, es bastante alto. Entonces os tendré que poner con pantalones de tiro alto. Porque si no, se os ve la pierna. Porque esto de aquí queda como muy arriba. Queda por encima de la cadera. Pero como yo lo quiero para ponérmelo con bermuda de tiro alto y para vaquera de tiro alto y demás. Pues la verdad es que me gustó muchísimo. Lo tenéis en este color y lo tenéis también en color coral. Y el precio del body era de 5€. Pero estaba rebajado a 2,50. Me cogí una talla 40 porque es verdad que lo veo bastante estrechito. Y oye, tampoco quiero ir marcándolas las horcillas. Así que nada, pero queda súper mono. Lo vi por 2,50 y dije, bueno, me lo voy a probar porque por ese precio me lo pruebo. Y es que por 2,50 es que está súper bien. No me traje el coral también. Pues yo que sé, por no traería dos prendas iguales. Pero la verdad es que por 2,50 me podría haber traído el otro color también perfectamente. Vale, luego quise reponer pijama de veranito y así. Y bueno, me compré estos pantaloncitos cortos que realmente se puede utilizar para pijama. Se puede utilizar para bajar a la playa o a la piscina. Yo lo voy a utilizar en pijamita porque son muy cortos. Pero vamos, que se puede utilizar perfectamente como bermudita de verano. No para dar un paseo así más tal, pero bueno, para bajar a la piscina o así. Yo creo que están bastante bien. Son piezas que se venden por separado, así que me cogí 3 pantalones sueltos. Y luego me cogí 3 camisetas, no de pijama, sino de salir a la calle, que ahora os voy a enseñar. Porque me parecieron más cómodas, más fresquitas que lo que se vendía como pijama. Y los voy a combinar así. Entonces me cogí este pantalón por 3 euritos, vale, valen 3 euros cada uno. Todo me lo he cogido a la talla mediana, que es la 38-40. Me queda un poquito suelto, probablemente me quede grande si se dé un poco. Pero no tenía ganas de ir tampoco con el culo fuera, así que preferiría que grande que pequeño para dormir. Luego me cogí este en tono rosita, amarillito, es que es súper cookie. Y no sé, es que me parecen pijamas muy fresquitos, la tela muy vaporosa. Y bueno, pues reciclo pijamas de verano, que nunca viene mal. Y estos que son los que más me gustan. Este estampado así como de cachemir, a mí la verdad es que me gusta muchísimo. Y la parte de arriba que le cogí, como os digo, son de la sección de ropa de señora. Pero bueno, me parecieron así sueltecitas, muy fresquitas. Y me cogí esta rosa para ponérmela, a ver si me acuerdo, con este. Este lo voy a combinar con rosita, que es que creo que queda súper mono. Y el precio de las camisetas estas es de 2€. Y es que son eso, súper flojitas, incluso para ir al gimnasio de maestra muy bien, pero yo me la voy a poner para dormir. Así que nada, por 5€ tengo el pijamita formado. Luego me he cogido una negra para el pantaloncito negro y blanco. La hay también en blanco, quizá en blanco me gustaba más, la veía como, no sé, más fresquita. Parece que el negro para el verano lo asociamos poco. Pero la tela es bastante finita, se transparenta un poco y la blanca es que se va a transparentar muchísimo. Y como yo normalmente en casa estoy sin sujetador, pues tampoco es plan de ir con las domingadas al aire. Y me la cogí también en este color salmoncito para este. Este lo puedo combinar tanto con el rosa como con el salmón, pero decidí cogerme la salmón para este y la rosa para el pantalón azul. Así que nada, 15€, 3 pijamas enteros. Bueno, luego lo de siempre, braga y sujetador, que no nos vamos a parar a enseñar tampoco, porque tampoco es tan interesante. Pero ya sabéis que siempre que una va a estos sitios, pues ese tipo de prendas se repone. Luego cogí esto de aquí, que diréis, eso que, veréis, me volví como loca cuando lo encontré, ya una cosa súper absurda. Son gomitas de plástico de color, a mí igual que sea de color que no, ¿vale? La hay transparente, la hay marrón y la hay negra. Y son gomitas pues para cuando te haces trencitas y demás. Yo no es que me vaya a hacer trencitas por el pelo para salir a la calle, pero sí que es verdad que ya sabéis que a veces me gusta ondularme el pelo con trenzas, ¿vale? O sea, me hago unas trenzas y luego me paso la plancha con el calor. ¿Qué pasa? Que las gomas del pelo que yo tengo son muy grandes. Muchas veces me hago la trenza y la goma se suelta. Me tengo que hacer la trenza más gorda de lo normal, porque si no es que con la goma eso es imposible agarrarlo. Así que esto me viene genial para hacerme como muchas trencitas por el pelo y luego voy a pasarme la plancha. O sea, vienen 300 unidades, me costó 1,50€ y nada, son gomitas así, ¿vale? Yo creo que se ve lo que es. Simplemente para eso, para hacerme alguna trencita, a lo mejor alguna incluso me la dejo para salir. Pero vamos, es que están súper bien, la verdad, porque nunca he tenido gomita de esta y es que luego siempre la he hecho en falta. Bueno, les enseño otra cosita que cogí para mi hermana y dejo para el final la joya de la corona, que es lo que más me gusta. Para mi hermana cogí esta taza de chip. Y ya sabéis que en su día estuvieron muy de moda las tazas de chip de Primark, que incluso se agotaron, que gente la estuvo vendiendo luego en Ebay o en páginas así por una bestialidad de dinero. Vamos, por una bestialidad, porque de costar la taza 6 euros la gente la vende a lo mejor por 30. Y bueno, pues justamente ayer en Primark habían repuesto este modelo, ¿vale? El anterior tenía los ojos abiertos, a lo mejor era más mona, no lo sé, porque era la carita así como más de inocente de chip. Esta con los ojitos cerrados, pero aún así me parece preciosa. Viene con su burbujita, viene aquí con el trocito este, con la marca así como rotito, porque el chip está roto por un lado. Y me parece que está bastante, bastante bien, por 6 euros la mala taza es bastante grande. Yo pensaba que era más pequeña, pero esto tiene bastante profundidad. Y bueno, yo para mí no me la he cogido porque yo no suelo beber en taza, porque no tomo café asiduamente. Y cuando tomo, pues sí que tengo tazas, pero ya tengo tazas de mi boda, tengo tazas que compré en Ikea. Tengo muchas tazas en casa, muchísimas, entonces era como otra taza. Y la cogí para mi hermana, así que esta se la voy a regalar a ella, porque a ella sí que le hace ilusión tenerla. A mí también me hace ilusión, pero a mí me hace ilusión en el momento de cogerla y ya está. Y ya como la tengo aquí, la voy a ver dos días, ya se la doy a ella y a mí ya se me olvida el ansia. Así que nada, por si estáis interesadas en la taza de chip, que sepáis que la han repuesto ahora, que mi primar está súper lleno. De hecho, he puesto una foto en Instagram para que lo tengáis al día la información, porque por aquí cuando me veáis a lo mejor es tarde. Pero eso, que están repuestas, en primar de Córdoba está repleto el stand de la taza, así que entiendo que ahora mismo es fácil de conseguir. Y la joya de la corona y lo que más me gusta de todo, que me encanta, es esta mochila de aquí. A ver, la cogí realmente para el gimnasio porque necesitaba un macuto para llevarme al gimnasio pues la botellita de agua, el carnet del gimnasio, las llaves de casa y poco más, porque yo no me llevo nada más al gimnasio, yo no me ducho allí, entonces pues no me llevo ropa para cambiarme, no me llevo gel, no me llevo nada. Y necesitaba un macuto que me sirviera para el gimnasio, que fuera pues compacto y más o menos mono, y que el material fuera más o menos de deporte. Esta me encantó, la verdad es que me gusta tanto que ahora me da pena dejarla para el gimnasio, porque me gusta muchísimo, es que me parece ideal, no sé qué deciros, me parece perfecta, me encanta. El precio de la mochila es de 10 euros, justamente hoy he visto en Pull&Bear que tiene una, diría que igual, si no igual, muy muy parecida. La de Pull&Bear creo que en vez de ser esta parte lisa y esta colchada, creo que va entera colchada por adelante, creo, ¿vale? Pero vamos, muy muy parecida y cuesta 26 euros la de Pull&Bear y esta vale 10. Así que ahí lo dejo, me encanta, o sea, me encanta. Me la voy a poner para el gimnasio, pero sí que además de para el gimnasio me la voy a poner muchísimo, para salir con vaqueritos, para todos los días, o sea, yo creo que voy a trasladar aquí mis llaves, mi tarjeta del gimnasio y tal, y esta mochila la voy a utilizar prácticamente todos los días, porque es que ahora para el verano así con este tejido, ay, que me gusta mucho, no sé. Y bueno, pues nada más, como veis ha sido un vídeo cortito, aunque parezca mentira en mí, pero sí, ya os decía que habían sido poquitas cosas. Aún así, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, que le deis manita arriba. Si soñáis por el canal y aún no estéis suscritos, os invito a que lo veáis por aquí abajo, donde dice suscribirse, a ver si llegamos pronto a los 10.000 seguidores, que es como mi cifra objetivo y, bueno, es que no llegamos. Y bueno, pues nada más, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Mando un beso enorme. ¡Hasta luego!